¡Aplausos! 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 Quédate contigo que jamás te pasará Retraje de a tu lado que jamás te pasará Quédate contigo que jamás te pasará Retraje de a tu lado que jamás te pasará ¡Aplausos! 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 Desde que nos vimos a primera vista En estos últimos la llama del amor Desde luego la llevamos encendida Como emblema que marcó nuestra pasión Eres mi mejor ensueño del mañana Tus principios se marcaron en mi alma Amor, amor, amor Se está divirtiendo